Hola, soy Noelia de Corea Petite Shop y hoy día traemos un review unboxing de estas cajitas que son polvos compactos de la marca Cathy Doll. Estos polvos compactos tienen un color suave y son muy muy finos. Estos son polvos matificantes y vamos a ver qué es lo que contiene. Aquí tenemos la marca Cathy Doll y vemos que tenemos su descripción en la parte de atrás. Esto es el Cathy Doll Magic Glutapack con L-Glutatione y Vitamina C. Tiene una protección de factor solar de 59 y protege contra los rayos UVA y UVB. Este es una fórmula de Corea y es de la marca Carmark de su línea Cathy Doll. Por este lado tenemos los efectos que contiene ya que esta es un polvo, es un producto, un polvo compacto que va a ayudar a que tu piel no se oscurezca. Ya saben que cuando la piel se torna grasosa baja hasta dos tonos y se ve muy opaca. Este polvo compacto va a ayudarte a que si bien matifique la piel no va a hacer que se vea tal cosa. Este es el tono 23, es el tono natural white y es un tono cálido para pieles latinas. Vamos a sacarlo de su cajita. Y esto es lo que encontramos en el interior. Es el polvo que viene en su empaque redondo. Y vamos a hacer un acercamiento. Ese es la marca Cathy Doll, el nombre del producto y el tono. Vamos a ver como es por dentro. Este es un polvo que viene con su espejito. Y aquí está su esponjita aplicadora. La sacamos y vemos que viene, es una tapa plástica que protege el interior del producto. Vemos que es bastante compacto, es muy suavecito. Como ven las micropartículas que están ahí, son muy muy suaves. Casi tan pequeñas como las del azúcar en polvo. Así de fino es el polvo que vas a aplicar a tu piel y va a disimular imperfecciones si es que lo quieres usar solo. Recuerden que estas esponjitas se lavan. Muchas chicas, he visto que las están utilizando durante muchísimo tiempo. Y está toda anaranjada, llena de producto. Recuerden que estas esponjas, cuando las utilizan con el polvo, lo hacen para sellar la grasa. Por lo tanto, la grasa se pega, la grasa de tu piel se pega a esta esponja. Tienes que lavarla por lo menos una vez cada dos semanas. Yo recomiendo que lo laves cada semana, si es que lo utilizas a diario. ¿Con qué lo lavas? Puedes lavarlo con un poquito de detergente para que salga toda la grasa. Y luego con un poquito de shampoo para que lave el resto de detergente y pues no quede dura tu esponja. Eso va a evitar que te salgan granos. Porque recuerden, si es que tú no lavas tu esponja, estás criando bacterias ahí. Y estás poniéndote, imagínate, ponerte una esponja sucia con maquillaje. Y mucha gente no se da cuenta. Y es realmente muy desagradable cuando las chicas utilizan esponjas que están sucias sin lavarlas. Y bueno, esos son los cuidados que debes tener con tu polvo de Katidol. Y en realidad con todos los que utilices. Esta fue la review de el polvo Magic Gluta Pack.